Deber hermosa era Cristina Geiner, que rico tenerte, ya no solamente actriz sino influenciadora, todo este mundo de jóvenes nos están diciendo que si, imagínate, yo con 45 años yo, imagínate. No bueno, yo no digo. Pero mira, te voy a decir algo, me siento feliz, me siento súper contenta de ser parte de este mundo digital, estamos trabajando por ello, me da una emoción grandísima saber que me dicen que soy creadora de contenido y saber que pues todo comenzó como un juego y en este momento pues todo mundo pues me aplaude, me sigue. Nos reímos, disfrutamos, gozamos. Mira, cuando yo recibo mensajes que me dicen, ay ahora Cristina, que rico, me hiciste el día con eso. Y yo le digo, ay, esa es la idea, esa es la idea, no pretendo nada más. Y una cosa, yo, a mí me gusta, y fíjate que lo he cuidado y quiero manifestárselo a toda la gente, cuido mucho mis redes, ¿sabes? O sea, no soy de hacer dramas en mis redes, tampoco en poner cosas amargas, dolorosas, tristes, aunque yo sé que hacen parte de los seres humanos, no sé, siento que la vida es mucho más hermosa, pienso que mostrar la cara comedia, la cara alegre, la cara cantante, es mucho más bonito en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces esa es mi filosofía, no sé si es la acertada, pero es la que a mí me gusta. Bueno, me sorprendes porque apareces en las telenovelas y en las series de un momento a otro, te vi en Primate y dije, Dios mío, apareció. Bueno, bueno, este año, este año vengo con la película Asalto al Mayor, ahí también Asalto al Mayor. Bueno, no sé, acuérdate que este es un guión del Gordo Benjomea, Que en Paz Descanse, con Agarro Films. Ya la rodé, la rodé en diciembre del año pasado, yo supongo que este año estará al aire, no lo sé, pero bueno, ahí hacemos cositas pequeñas. ¿Te gustó Primate? ¿Te gustó? Me encantó. Sí, me encantó, me encantó, pero bueno, yo fui invitada, invitada a un capítulo, como re Cristina lo disfruté, y bueno, por ahí hay la idea, a lo mejor, de hacer unos pequeños shorts en Telecuguay. ¡Guau! Y lo máximo. Y es nuevo, de verdad que es nuevo, pero vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, ¿no? ¿Aceptarías en estas alturas del partido una telenovela de tantos capítulos o ya no? Sí, sí, mi amor, yo no estoy cerrada a nada, o sea, la verdad es que yo creo que todo lo que llega a tu vida suma, ¿no? Entonces, si llegan propuestas de ese tipo, realities, mi amor, he hecho cuatro realities, o sea, y la verdad, ni con la intención de ganar, ni mucho menos, sino de realmente disfrutar el proceso. Yo soy yo, nada yo, esta soy yo. Corazón, te amo, te quiero un saludo para todos los que nos siguen aquí en Carlos Ochoa y sus novelas, hay mucha gente de México, mucha gente de Argentina y sobre todo de Colombia. Oh, bueno, un beso muy grande para toda mi comunidad, Colombia, México, la comunidad latina en Estados Unidos, seguimos trabajando, me siento muy feliz, gracias, gracias por seguirme, gracias por apoyarme, y pues nada, esto es apenas el comienzo, ya van a ver, gracias. Y el saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Carlos Ochoa y sus novelas, pues el saludo especial, porque este compadre lo conozco desde que comencé. Obvio. Ay, amor, amor. Te quiero ahora, Cristina, que dinero, nunca cambies corazón.